El alcalde de Ticimín, Jorge Vález Traconis, informó que este sábado pondrán en marcha el operativo de Semana Santa en El Cuyo, en el que intervienen diversas autoridades federales, estatales y municipales. Estamos prácticamente listos para iniciar la temporada en El Cuyo, que es nuestra playa. Recordó que el año pasado se registró un saldo blanco durante esta temporada, gracias a que se han estado coordinando con la Policía Federal y Estatal. Está lleno, sí, está lleno, hay muchas casas de gente que va de diferentes comunidades, de Ticimín, de Valladolid, incluso de Cancún, y se debe de llenar en esta temporada de vacaciones, todo El Cuyo. Destacó que ha incrementado la afluencia turística en el municipio, debido a que cada vez soman las personas que vienen de la Riviera Maya para visitar Río Lagartos y los cenotes de Quiquil. Este es un municipio vecino, entonces están pasando por Ticimín, incluso tenemos el cenote de Quiquil, que últimamente hay una cooperativa que está trabajando para mejorar el cenote, ya se puede bañar la gente, tienen los chalecos, tienen unos restaurancitos, ya invitamos a la gente que pase, cuando pase entre Ticimín y rumbo a los lagartos, que paren a visitar el cenote de Quiquil, está muy bonito, hay un ex convento también, o sea, tiene sus maravillas allá en Quiquil. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.